¡Suscríbete al canal! Estamos grabando un montón por todos lados, grabamos en Copacabana, en Ipanema, en Botafogo, en Santa Teresa, nos divertimos un montón, estamos con un equipo increíble, con Fernando Tomada, con Pajarito, que están ahí como productores, con Ale, el realizador, y con Joaquín acá grabando y la estamos pasando muy bien y estamos muy felices de estar en Río, para mí es mi primera vez acá, y encima eso, conocer esta ciudad y ahora ver a Argentina, no lo puedo creer. ¡Suscríbete al canal! Y yo me hice una caminata así de todas las playas de Ipacabana hasta Ipanema y eso. Y era como una oda de argentinos, escuchabas cordobés, te escuchabas así como... Fue espectacular. Así que sí, se ve que el estar cerca está así como funciona para que vengan todos para acá. ¡Hola, Johnny! Mirando, estoy viendo el partido acá en el Maracaná. ¡Hola, Johnny! ¿Cómo estás, mi amor? Estamos pasándola muy bien. Eso, y ojalá ganemos. Y un beso grande a toda la gente de TLC.com.